Lo vieron tus ojos de niña y la luz que iluminan un mundo de amor Yo siento aquí dentro del pecho, te estoy queriendo con tanta pasión Mi vida no tiene sentido, si pasa el tiempo y no te miro Amigos y plebada que es aficionada al mundo de los caballos Hoy les quiero compartir esta interesante información del caballito pony Que son aquellos caballos que se quedaron pequeños Que como regla general no deben medir más de 147 centímetros a la cruz Que es la región del cuerpo donde se cruzan los huesos superiores del animal Los ponis son una raza de caballos originaria de Inglaterra Y tienen un peso promedio de 100 kilogramos en los adultos Son muy rústicos y resistentes Las razas más puras y primitivas conservan caracteres de los equinos primitivos Como son las rayas a lo largo del lomo o incluso en las patas Tienen un hocico harinoso, crines tupidas y mucho carácter Lo que compensa su falta de alzada con otras razas de caballos Se sabe que los antepasados de los actuales caballos Eran aproximadamente de esta alzada Y a medida que se fueron domesticando y mejorando la especie Ganaron mayor altura a consecuencia de la intervención humana Para la Federación Ecuestre Internacional Los ponis son caballos que no exceden los 148 centímetros de alzada Pero a partir de aquí ninguna diferencia más existe entre unos y otros Salvo la selección genética realizada por el hombre Que hizo que estos animales se hayan convertido con el tiempo En las razas de los caballos actuales Muchos aficionados a la equitación Piensan que los caballos y ponis Son especies distintas de equinos Pero para la Federación Ecuestre Internacional Las cosas al respecto están muy claras La única diferencia que existe es la alzada Por debajo de los 147 centímetros de altura Estamos hablando de ponis O 148 centímetros Si el animal está errado Y dentro de estas dimensiones Los expertos distinguen a su vez cuatro categorías Respecto a lo de la alzada de un poni Lo primero que hay que saber Es que hasta los ocho años El animal aún no alcanza su altura definitiva Así que si queremos hacerlo de forma correcta Es a partir de esta edad Cuando hay que realizar las mediciones Los ponis más pequeños Son los de la clase A Y aquí estarían encuadrados Los famosos cheflans escoceses Que apenas llegan a los 110 centímetros En un escalafón superior Aparecen los ponis de la clase B Cuya altura oscila Entre 110 y 130 centímetros Seguidos por los de la clase C Entre 130 y 140 centímetros Finalmente Cierran el escalafón Los ponis de la clase D Con una altura máxima Entre 140 y 148 centímetros Una vez aceptada la idea De que caballos y ponis Pertenecen a una misma especie equina También tenemos que aceptar Que los antepasados de los actuales caballos Eran muy parecidos a estos gorditos Y muy renegados animales Y que fue la mano del hombre La que provocó Que mediante un proceso De selección genética Los caballos fueran ganando En altura y esbeltez Mientras que por el contrario Los ponis se mantenían fieles A su formato inicial Características fisionómicas Que todavía hoy se mantienen Y se pueden apreciar En algunas de las razas De caballos con menor influencia humana La denominación Pony Tiene su origen británico Porque es precisamente De Gran Bretaña Más concretamente De las islas Shetland De donde es originaria La raza más pequeña Con una alzada de 70 A 110 centímetros Y porque también son británicos Los Exmur Que para los historiadores Y expertos Pasa por ser la raza Más antigua de ponis Ya que se empleaban Como animales de transporte Y de tiro Antes de la llegada De los romanos Actualmente El catálogo mundial de ponis Incluye 55 razas Cuando viven en libertad O en semilibertad Los ponis son animales Muy resistentes Son independientes Y que precisan De escasos cuidados Pero sin embargo Cuando viven En ambientes domesticados Se vuelven sumamente delicados En cuanto a salud Y alimentación Cuando su vida Transcurre de manera salvaje Los machos Son capaces De reproducirse A partir de los dos años Mientras que Cuando se crían En granjas O instalaciones secuestres Se espera A que cumplan Los tres O cuatro años Las hembras de ponis Tienen un periodo De gestación De aproximadamente 320 días Más de 10 meses Y frente a este Dilatado embarazo Cuando llega el momento Del parto El proceso Es sumamente rápido Transcurrida dos horas Desde el nacimiento El potrillo de poni Ya es capaz De amamantarse Frecuentemente Los ponis Tienen fama De ser animales tercos Y con un carácter difícil Y de muy mal genio Que se traduce En comportamientos Que pueden resultar Impredecibles Pero ello se debe Con frecuencia A una doma errónea Realizada por personas Inexpertas En la materia Cuando el proceso Se realiza correctamente Los ponis Tienen un carácter amable Y son fáciles De montar Para los niños Dada su pequeña Altura Y aunque su tamaño Pueda inducirnos A pensar Que los ponis Son animales frágiles Se trata Sin duda De un error Porque los ponis Tienen una extrema Fortaleza Gracias a poseer Unas patas Cortas Y fuertes Un cuerpo Muy compacto Y un esqueleto Y una estructura muscular Que permite Que dependiendo Lógicamente De cada raza Puedan ser montados Incluso Por personas Adultas Así que La próxima vez Que veamos Un poni O que nuestros hijos Monten en uno Debemos pensar Que se trata De auténticos caballos Y que hace De miles de años Cuando no existían Los pura sangre Y nuestros ancestros Los perseguían Para darle casa Y aprovechar Su carne Y sus pieles Todos los caballos Serán como ellos Así de pequeños Amigo Por favor Apóyame Para continuar Con este proyecto Y nos vemos En un próximo video Adiós